Resucitó 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 Aleluya 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 Resucitó La muerte ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde está su victoria? Resucitó 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 Gracias sean dadas al Padre, que nos pasó a su reino, donde se vive de amor. Resucitó, 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 aleluya. Aleluya, 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 resucitó. Alegría, alegría hermanos, que si hoy nos queremos, es que resucitó. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, resucitó. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, resucitó. Aleluya. 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 Am primo. Aleluya. Aleluya. Gracias.